5, 4, 2, 1 Sí la de ella Norondra realto Una altra Igualdad de ella, primaryindisk Y dame, dame el trompeto arriba. Y el tromón, le va a dar un favor en el cuento, el señor Daniel Ramírez. Y el como francés, claro, que se los cambia un poco. Y el trompeta, el señor Francisco Lima. Y el núcleo, el maestro José Aguilera. Y el trompeto de la ciudadana. Un placer, ¿verdad? Un placer. Dos, dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!